Muy buenas noches amigos, les habla Carlos Peñalosa desde Colombia. Hoy estamos a 14 de agosto del 2019, son las 10 y 51. Muchas personas de diferentes partes de Latinoamérica me vienen preguntando sobre el proyecto de DC Blockchain. Y por eso quiero hacer una, quiero hacer un video explicando cómo está funcionando el proyecto. Y algunas novedades que hay al respecto. Entonces quiero decirles, amigos y amigas de toda Latinoamérica, que DC Blockchain es un proyecto que está en el mercado desde el año 2015. Eso quiere decir que ya llevamos cuatro años en el proyecto. Que es una moneda, una criptomoneda, que es utilizada por personas de diferentes países del mundo. En este momento ya estamos en 57 países. Y queda, cada día crece más nuestra comunidad. La comunidad ya en ese momento ya somos más de un millón de personas. Y mucha gente confía en esta criptomoneda, porque es una criptomoneda que ya lleva mucho tiempo en el mercado. Otra característica de esta criptomoneda es que se encuentra ubicada en CoinMarketKat. Vamos a mirar acá. Actualicemos la página. Y esta criptomoneda está en CoinMarketKat. Y como pueden observar, en este momento existen en el mercado más de 2.000, más de 2.449 criptomonedas. Y esta criptomoneda está muy bien posicionada de entre CoinMarketKat. Como pueden observar, se encuentra posicionada en el ranking 234. En este momento tiene un volumen en 24 horas de 564.184 dólares. Y en Bitcoin serían 56.71 Bitcoin. El total máximo supli que tiene en el mercado son 100.000 millones de EDC. Y en este momento en circulación hay más de 2.670 millones de criptomonedas. Estas criptomonedas en el mercado público están costando aproximadamente unos 15 pesos colombianos. Estas criptomonedas en el mercado público están costando en el mercado público. Vamos a mirar acá en Yobi. Están costando 45 satoshis. 45 satoshis. Esos 45 satoshis equivalen a 15 pesos colombianos. Aquí vamos a convertirlos. Ustedes pueden observar. Equivalen a 15.32 pesos colombianos. Si queremos convertir esos Bitcoin en dólares para saber el precio de cada monedita en dólares. Entonces nos vamos y abrimos un convertidor. Y convertimos. Convertir Bitcoin a dólares. Para saber el precio de cada monedita en dólares vamos a colocar acá 0.12345645 satoshis. Y como pueden observar cada criptomoneda de EDC blockchain está costando 0.0044 centavos de dólar. Una criptomoneda muy económica. Y el negocio está en comprar esa criptomoneda en el mercado público. Y llevarla aquí a esta billetera. En este momento yo tengo 2.000 criptomonedas. Ahorita más adelante vamos a hacer una transacción en vivo. Donde vamos a pasar estas criptomonedas de la billetera. Las vamos a pasar a un exchange. Apenas nos llegue en el exchange las vamos a comercializar en Bitcoin. Y posteriormente ese Bitcoin yo me lo llevo para otro lado. Para una plataforma que se llama LocalEtherium. Donde en esa plataforma vendo mis criptomonedas. Y me consignan en mi cuenta bancaria de Banco Colombia. Ahorita vamos a hacer ese proceso. Pero antes que todo vamos a mirar cómo funciona esta criptomoneda. Entonces, como les dije ahora. Este es un proyecto que empezó en el año 2015. Empezó en el año 2015 como lo dice acá. En la página web de la plataforma. Es un proyecto que yo ingresé en el año 2015. Duré aproximadamente un año trabajando el proyecto. Y a raíz de que se presentaron unas dificultades técnicas y de sistemas del negocio. Lo dejé de trabajar. Y es cuando en el año 2018 me contacta la persona que me había invitado en el 2015. Y decidí volver a ingresar al negocio. Con unos excelentes resultados. Que se los voy a mostrar a continuación. Entonces, a mí me gusta primero mostrar. Mostrar evidencias de que en este negocio económicamente me está yendo bien. Entonces, aquí estamos en Joby. Es el exchange donde yo comercializo las criptomonedas de EDC. Y vamos a irnos para el historial para que vean. La frecuencia en que yo retiro mis ganancias de EDC. La frecuencia en que yo las retiro. Y me las llevo para otra plataforma. Donde me consignan en mi cuenta bancaria. Entonces, vamos a darle click aquí en retiros. Yo las criptomonedas de EDC. Lo que hago es venderlas en el mercado público. Y las cambio por Ethereum. Las cambio por Ethereum. Porque el Ethereum es mucho más económico el free. Y las llevo a la plataforma local Ethereum. Y allá las comercializo. Y me consignan en mi cuenta bancaria. Recuerden que yo tengo un canal de YouTube. En el canal de YouTube explico cómo comercializar estas criptomonedas. Cuando se convierten en Ethereum. Y las llevo al local Ethereum. Y se venden con mucha facilidad. Entonces, como pueden observar acá. Estos son mis retiros que yo hago dentro de Joby. Cuando retiro mis ganancias. Y como pueden observar. El 14 de agosto. Hice un retiro de 0.089. El 13 de agosto de 0.095. El 12 de agosto de 0.095. El 11 de agosto del 2019. 0.57. El 5 de agosto. 0.24. Y así sucesivamente pueden ver retiros. Donde se hacen unos retiros con mucha frecuencia. Estos retiros casi siempre los mando para local Ethereum. O lo mando para CREX24. Y como pueden observar. Siempre hago muchos movimientos en el año 2019. Hago muchos movimientos de retiro. Donde yo monetizo. Monetizo mis ganancias que yo voy generando. Entonces, amigos y amigas. Quiero mostrarles entonces. En qué consiste el negocio. Y por qué tanta gente está entrando a este negocio. Entonces, como pueden observar acá. Ya somos más de 1.224.540. Personas que están registradas en el negocio. Y el negocio es muy sencillo. Compramos monedas en el mercado público. Yo las compro acá en Joby. Voy acá para EDC. La mano izquierda. Me vengo al mercado público. Y aquí miro a qué precio quiero comprar. Después de que compro mis criptomonedas de EDC Blockchain. Lo que hago es llevarlas a la billetera. De EDC Blockchain. Y lo que hago es incluirlas en unos masternodos. Estos masternodos funcionan como un depósito. Donde introducimos nuestras criptomonedas ahí. Y por tenerlas durante 3 meses. 6 meses o 12 meses. Nos van a dar una rentabilidad diaria. Entonces, acá las personas que quieran incluir por 3 meses las criptomonedas. Nos van a dar un 8% mensual. Eso equivale a un 0.27% diario. O las incluimos a 6 meses. Nos dan un 10% mensual. O las incluimos a un año. Y nos van a dar un 12% por mes. Aquí sería un 0.40% día. Entonces, muchas personas me preguntan. Pues, ¿qué es que aquí se gana muy poquito? Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente. ¿Ustedes qué prefieren? Ganarse en el 0.40% diario. O entrar en cualquier otra plataforma. Y ganarse en el 1 o el 2% diario. Y que esa plataforma desaparezca a los 3 o 4 meses. Como nos ha tocado vivir a nosotros muchos de estos negocios. Que ingresamos a un negocio muy animado. Invertimos. Ganamos un porcentaje diario bueno. Pero a los 3 meses. A los 2 meses. A los 5 meses. Esta plataforma desaparece. Este negocio de EDC Blockchain ya funcionando ya más de 4 años. Con unos excelentes resultados. Aquí en la parte de comunidad. Les puedo yo mostrar. Les voy a mostrar. Que yo tengo una estructura. Ya de más de 575 personas. Y que esas 575 personas que están dentro de la estructura. Que se registraron conmigo. En este momento hay 185 personas. Que hay. Que ya han comprado más de 50 monedas. Hay unas personas que tienen 100 mil monedas. Otras que tienen 200 mil. Otras que tienen 2 mil. Otras que tienen 984. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos acá. Es introducir las criptomonedas. A esta billetera. Nos vamos. Y las arrendamos. En este momento. Lo mínimo para arrendar. Lo mínimo para que una persona ingrese al negocio. Lo mínimo son 30 mil criptomonedas. Entonces si nos vamos a. A multiplicar. Cuánto necesitamos para ingresar a este negocio. Entonces multiplicamos. 30 mil criptomonedas que tenemos que comprar en el mercado público. La vamos a multiplicar. Esto es para la gente de Colombia. Vamos a multiplicar por 15 pesos. Que está la moneda en este momento. Y eso sería. Más o menos unos 450 mil pesos. Que tendrías que invertir. Y. Esas criptomonedas. Las ingresamos en cualquiera de estos. Masternod. Las alquilamos acá. Y acá nos pagan una rentabilidad diaria. Entonces la rentabilidad diaria. Yo ya lo dije. Tres meses el 8%. Seis meses el 10%. Y. A doce meses el. El 12%. Entonces es una. Una. Una ganancia relativamente pequeña. Pero si. Entre más. Monedas compremos en el mercado público. Más criptomonedas vamos a generar. Más ganancias vamos a generar. Entonces. Como les digo. Este es un negocio. Para trabajarlo a mediano y largo plazo. Es un negocio muy estable. Que lleva más de 4 años funcionando. Sin ningún problema. Y. La idea. Es seguirlo trabajando. Y la idea es darles. Dárselos a conocer a ustedes. Porque es un negocio que uno. Duerme tranquilo. Las ganancias están todos los días. Aquí puedo. Podemos observar. Aquí en Necrofoon. Necrofoon es una página que está enlazada con la billetera de EDS Blockchain. Y. Acá nosotros vemos. Cuántas. Monedas tengo arrendadas. O tiene arrendadas toda mi estructura. Aquí como pueden observar. Ya me acerco a los 20 millones de monedas que están alquiladas. Por todos mis socios. Y que por. Y yo por estas criptomonedas que tienen ellos alquiladas. Yo estoy generando diario. Yo estoy generando diario. 4.051 moneditas. Si nos vamos a multiplicar. ¿Cuánto es eso? De ganancia diaria. Lo que me estoy ganando todos los días. Lo podemos multiplicar aquí. 4.051 criptomonedas. Multipliquemosla por 15 pesos. Eso es igual. Yo todos los días me estoy ganando aproximadamente 60. 60.765 pesos colombianos. Que equivalen a unos 15, 17, 18 dólares. Todos los días. Todos los días. De lunes a domingo. Generando esta ganancia. Entonces es una. Es un negocio muy bueno. Multipliquemos esto por 30 días. Aquí estoy generando. En este mero negocio. Estoy generando 1.800.000 pesos mensuales. Entonces ustedes se ponen a ver. El salario mínimo en Colombia. Está como en 850.000 pesos. Y yo acá desde la comodidad de mi casa. Vengo generando. Más de 1.800.000. Más de 1.800.000 pesos. En este negocio. Entonces. Es rentable trabajar este negocio. Otra cosa. Otra característica que gusta mucho. Es que las transacciones son muy rápidas. Como pueden observar en este momento. Yo tengo 2.000 criptomonedas acá. En mi billetera. Y vamos a hacer un movimiento en este momento. Para que ustedes vean la velocidad. Aquí como pueden ver. Soy en mi exchange. Aquí en la parte de arriba. Una mano derecha. Mi usuario punto clave. Y como pueden observar. No tengo criptomonedas. De EDS blockchain. Dentro de este exchange. Entonces lo que vamos a hacer. Es irnos para las billeteras. Y vamos a proceder. A hacer un retiro. Con el fin. De que ustedes vean. La velocidad. De las transacciones. De esta criptomoneda. Entre billeteras. Se puede demorar la transacción. Unos 3 segundos. Aquí de pronto. Como la vamos a mandar. A este exchange. Se puede demorar. Unos 2 minuticos. Pero las transacciones. Son súper rápidas. Ya muchas personas. De diferentes partes del mundo. Personas de diferentes partes del mundo. Ya le están dando mucha usabilidad. A esta criptomoneda. Hay gente que. La está trajando en comercios. Venta de vehículos. Venta en establecimiento abierto. De público de comidas. De ropa. Etcétera. Etcétera. Entonces aquí lo que vamos a hacer. Es depositar. Vamos a depositar. Esas 2 mil criptomonedas. Y. Lo que tenemos que hacer. Esta es la billetera. De acá de Yobi. Lo que tengo que hacer yo. Es coger esto. Le doy copiar. Este es como el usuario. Me voy para. Mi billetera. Donde tengo mis criptomonedas. Le doy send. Vamos a. Hacer el procedimiento de retirar. Para que vean. Como se retira de fácil. Acá el memo. Tengo que colocar este código. Porque si no coloco este código. Las criptomonedas. No van a llegar. Esta es una identificación. Que arroja. Mi. Mi billetera. De acá de Yobi. Y la tengo que colocar obligatoriamente. Porque si no. Las criptomonedas no llegan. Entonces. Importante. El usuario. Importante. El memo. Después de eso. Vamos a retirar todas las criptomonedas. Vamos a darle. Dos mil criptomonedas. Que equivalen aproximadamente. A unos ocho dólares. Y aquí vamos a colocar mi clave. Listo. Recuerden que yo tengo Google autenticador. Vamos a irlo alistando. Aquí en mi celular. Con el fin de hacer la transacción mucho más rápido. Lo único que tengo que hacer acá es darle send. Y aquí voy a colocar mi Google autenticador. Vamos a buscarlo en mi celular. Para que ustedes vean la transacción. Como se hace. De forma casi instantánea. Se podría decir. Vamos a colocar aquí. El Google autenticador. Y vamos a darle. Transferir. Y como pueden observar. Ya las dos mil criptomonedas. No están acá. Dentro de mi billetera. Sino que. Ya esas criptomonedas. Casi de forma inmediata. Van a viajar. A. O van a ser transferidas. A Yobi. A donde tengo mi exchange. Donde tengo mi exchange. Donde yo. Deposito mis criptomonedas. Vamos a esperar. Unos segundos. Para que ustedes vean. Que la transacción. Se hace casi inmediata. Pues. Se depositan. En el exchange de Yobi. Y. Esperamos. A las confirmaciones. Las confirmaciones. No se demoran. Más de cuatro minutos. Entonces. Vamos a observar. En este momento. A que lleguen nuestras criptomonedas. Acá. Al exchange. Para posteriormente. Venderlas en el mercado público. Mientras que llegan las criptomonedas. Aquí al exchange. Entonces vamos a. A hablar un poquito. De Decrofoo. Que es una plataforma. Que está conectada. Con la billetera. Y donde aquí podemos ver. Todos los movimientos. Que hacemos dentro de. 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 La wallet. Entonces. Acá podemos ver. Que hay más o menos. Unas. Casi 20 millones. De criptomonedas. De todas las personas. Que están en mi estructura. Que gano. 4.051 monedas. Todos los días. Que mi cantidad. Arrendada. De criptomonedas. Dentro del negocio. Son. 101.343 monedas. Que yo. Por ese arrendamiento. Tener. 350. Criptomonedas. Diarias. Y. Mis ingresos totales. Cada 24 horas. Son de. 4.400. Criptomonedas. En este momento. Eso viene a ser. Aproximamente. Eh. Unos 22 dólares. Aproximadamente. 4.400 moneditas. Son más o menos. Unos 22 dólares. Diarios. La persona que me invitó. Es. Kaiser. 21.20. Eh. Un gran líder. Que me presentó. Esta oportunidad. Y por eso. Venimos trabajando. Esta. Este negocio. Con. Total tranquilidad. En mi primera línea. Yo tengo. 21 personas. Y en toda mi estructura. Tengo. 292 personas. En este momento. Estoy en el nivel 4. No sé por qué. Se ha repetido eso. Estoy en el nivel 4. Y desde que abrieron. Eh. Ecrof. Erof. He retirado. Eh. 2.468 dólares. Aproximadamente. Y como pueden observar. Yo he retirado todo absolutamente. Todo lo retiro. A Jovi. Donde. Allá yo ya comercializo la criptomoneda. Entonces. Aquí en esta plataforma de Crofoon. Las personas también se deben registrar. Pero primero. Las personas que estén interesadas. En entrar al negocio. Se deben registrar. En esta billetera. Conmigo. Yo en la parte de abajo. Les voy a dejar el. El link de referido. Este es mi link. Aquí está. Como lo pueden observar. Aquí en la parte de arriba. Lo dejo en la descripción del video. Para las personas que quieran entrar. Eh. Bien puedan. Entren. Regístrense. Y. Y estamos hablando. Para explicarles. Cómo ingresar. Las criptomonedas. Aquí a la billetera. Para ingresarlas. En los Masternodes. Yo recordemos. Que a partir del mes pasado. Eh. Ya lo mínimo. Para invertir. En los Masternodes. Son 30.000 criptomonedas. Cualquier persona. Que quiera entrar al negocio. Mínimo. Tiene que ingresar. Con 30.000 criptomonedas. Entonces. En este momento. Les puedo decir. Que este es un proyecto. A mediano y largo plazo. Para las personas. Que están entrando. Eh. Como pueden ver. Yo ya. Yo ingresé a este negocio. En. En febrero del 2018. Y es un negocio. Que relativamente. Ha estado muy estable. Como cualquier criptomoneda. Que el precio. De la criptomoneda. Depende de la oferta. Y la demanda. Pero en sí. Esta criptomoneda. En este momento. Está empezando. A subir de precio. Aquí. Como pueden observar. Nuevamente. Yo les había contado. Que. Que esta criptomoneda. Fue creada. Que fue creada. En el 2015. Pero que apenas. En. El 26 de agosto. Del 2016. La incluyeron. Acá. Dentro de la plataforma. La incluyeron. Dentro de la plataforma. Y como pueden observar. Esta es. Del 26 de agosto. Del 2016. Y en este momento. Como pueden observar. Esta criptomoneda. Tiene sus altibajos. Es una criptomoneda. Muy económica. Es una criptomoneda. Que tiene un proyecto. Espectacular. El proyecto. Ya. Aquí en la página web. Podemos. Averiguar. Sobre. Las preguntas. Más frecuentes. Que hacen las personas. Podemos consultar. Todo eso. Pero lo que sí. Les digo. Amigos y amigas. Es que este proyecto. Me ha mejorado. Mucho. La calidad de vida. Como les digo. Nuevamente. Este proyecto. Estoy generando. Aproximadamente. Un. Un millón. 800 mil pesos. Colombiano. Que no me parece. Nada mal. Que es un negocio. Que. Tiene muy buen soporte. Tenemos muchos grupos. De whatsapp. De la criptomoneda. De la criptomoneda. EBC. Yo estoy en grupos. De Perú. Grupo hispano. EBC. EBC. Trabajandito. Tenemos muy buen soporte. Y. La idea. Es dar a conocer. Más esta criptomoneda. Y que más usuarios. Ingresen a este negocio. Con el fin. De que se beneficien ellos. Económicamente. Y también nosotros. Los que hacemos red. También nos beneficiemos. Económicamente. Entonces. Amigos y amigas. De toda Latinoamérica. Este es un proyecto. Que. Yo digo. Que va a durar. Mucho tiempo. Porque hasta el momento. Ha cumplido. Es un proyecto. Que ha tenido sus cambios. Para bien de toda la comunidad. Que está en el negocio. Aquí como pueden observar ustedes. El día de hoy. Se han registrado. 129 personas. Y ahí internamente. Han hecho transferencias. Más de. Han hecho. 3.795. Transferencias. En 24 horas. Y. Hay un total. De 1.224.000 usuarios. Entonces. Vamos a proceder. En este momento. A mirar. Para que vean. Que ya las criptomonedas. Llegaron. Estas criptomonedas. Llegan muy rápido. Vamos a actualizar. La página. Y como pueden observar. Aquí a mano. Izquierda. En el balance. Ya podemos observar. Las criptomonedas. En mi billetera. Ahora lo que vamos a hacer. En este momento. Es. Enseñarles. A todos ustedes. Cómo vender. Estas criptomonedas. En el mercado público. Aquí hay dos opciones. O tres opciones. Para vender. Esta criptomoneda. Yo siempre. La utilizo. Bien sea. Vendiéndola por Bitcoin. O vendiéndola por Ethereum. Yo más que todo. La vendo por Ethereum. Porque. La comisión. Es dentro de este exchange. Por Bitcoin. Es. Muy costoso. Entonces. Por Ethereum. Es mucho más económico. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es. Vamos a venderlas. Aquí. En el. En Yobi. Vamos a escoger. La criptomoneda Ethereum. Yo la quiero comprar. Quiero comprar Ethereum. Y vamos a. Irnos. A EDC. Que es esta primerita. Que está acá. Y como pueden observar. En este momento. En este momento. Este es el mercado. Aquí yo. Cuento con. 2. 2.000 criptomonedas. 2.000 criptomonedas. 2.000 criptomonedas. 2.000 criptomonedas. Lo que vamos a hacer ahora. Para venderlas de forma inmediata. Darle click aquí. En estas 2.000. Y vamos a ver. A cómo la están comprando. Entonces. Aquí me dice. Que la están comprando. A 0.00002252. Entonces. Estos son. 0.00002252. Ethereum cada monedita. Entonces. Nosotros queremos saber. Cuánto vale. Esta monedita. En el mercado público. Entonces. Nos vamos a un convertidor. Y vamos a convertir. Ethereum. ETH. A dólares. ETH a dólares. Y cada criptomoneda. La vamos a vender. A 0.0000. Vamos a mirar. 0.0000. 22.52. 22.52. Eso equivale. Que cada monedita. Yo la. Voy a vender. A 0.0041 centavos de dólar. 0.0041 centavos de dólar. Que queremos saber. En pesos colombianos. Cuánto es. Entonces. Lo único que tenemos que hacer. Es. Colocar el convertidor. De Ethereum. A. Pesos colombianos. Vamos a darle enter. Y vamos a colocar. 0.0000. 0.0000. 22.52. 22.52. Entonces. Cada monedita. Yo la voy a vender. En 14.16 pesos. Colombianos. Entonces. Si son 2.000 monedas. 2.000 monedas. Que vamos a vender. En el mercado público. Por. 14.16. Eso viene a ser. Un costo. De. Voy a retirar. 28.320 pesos. Yo en este momento. Estoy haciendo. Esta operación. Es para que ustedes aprendan. Pero no se justifica. Tener 2.000 moneditas. Y sacar. 28.000 pesos. Yo espero. Que se acumulen. Más criptomonedas. Y cuando ya tenga. Una suma más grande. Ahí si las vendo. En el mercado público. Aquí esto lo estoy haciendo. Es para que ustedes aprendan. Y miren. Cómo. Se comercializa. Esta criptomoneda. Entonces. Aquí. Como pueden observar. Vamos a venderla. A. 22.52. Ethereum. Eso es. 0.0000. 22.52. Aquí. Están vendiendo. 8.888. Y yo apenas. Tengo 2.000. O sea. Que si. Si me alcanza. Entonces. Vamos a darle. FIAI. Para venderla. Entonces. ¿Cuánto me van a dar. De Ethereum. Me van a dar. Sacando las. Las comisiones. Que cobra el exchange. Me van a dar. 0.0044. Ethereum. Entonces. Si quieres. Yo me voy para acá. A ver. Aquí realmente. ¿Cuánto me van a dar. En pesos colombianos? Más o menos. 28.000 pesos. Entonces. Vamos a proceder. Para que ustedes vean. Cómo se vende. Rápido. Esta criptomoneda. Entonces. Como pueden ver. Aquí. En la parte. Izquierda. En esta partecita. No tengo Ethereum. Entonces. Como las vamos a comprar. A. A este precio. Entonces. Vamos a darles. CELL. Vamos a darles. CELL. Para poder comprar el Ethereum. Aquí lo que estoy haciendo yo. Es vendiendo estas criptomonedas. Démosle CELL. Y como pueden observar. De forma inmediata. Me pasaron. Mis Ethereum acá. ¿Qué hago yo? ¿Cómo monetizo yo estas criptomonedas? Entonces. Para que me consignen en mi cuenta bancaria. Yo lo que hago es. Irme para una plataforma que se llama. Local. Ethereum. Y eso. Ethereum que acabe de. De comprar. Vamos a irnos al local Ethereum. Las personas que se quieran registrar en el local Ethereum. Para hacer este movimiento que yo estoy haciendo. Lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces vamos a buscar. El Google autenticador. Del local Ethereum. Para poder entrar. Acá como pueden observar. Esta es mi plataforma. Aquí como pueden observar. Yo tengo. En Ethereum. Tengo 0.0914 Ethereum. Lo que vamos a hacer ahora. Es. Las criptomonedas que tengo. De Ethereum acá. Las voy a pasar a. Local Ethereum. Es para pasarlas. Le doy clic aquí en la billetera. De local Ethereum. Aquí en esta segunda billetera. La voy a coger. Le voy a dar clic. Le doy clic en copiar el enlace. De la billetera. Y lo único que tengo que hacer. Es irme para Yobi. Irme acá para billeteras. Esperamos que cargue. Me gusta explicar. Muy plastilina esto. Para que la gente vea. Y si no entiende. Repita el video. Donde no entendió. Para que de esta manera. No se vaya a equivocar en la transacción. Entonces nos vamos para billeteras. Para retirar mis monedas. Que acabé de comprar. Como pueden ver. Aquí está. Las Ethereum que compré. Lo único que tengo que hacer. Es darle aquí en retirar. Windrau. Retirar. Le doy clic. Voy a colocar la billetera. De local Ethereum. Acá. Le doy copiar. Y aquí voy a retirar todas las criptomonedas. Todas las Ethereum que compré. Y como pueden observar. Aquí me van a cobrar una comisión. Por eso es importante. No vender pequeñas cantidades. Sino vender. Sino vender. Más cantidad de criptomonedas. Ese. Vamos a mirar estas. Esta comisión. Cuánto vale. Entonces vamos aquí con convertidor. Convertidor de Ethereum. A pesos colombianos. Pegar. Esta transacción me cuesta. 3.144 pesos. Así venda 2.000. Así venda 100.000 monedas. Me va a costar esto. Entonces vean que es mucho más económica esta. En cambio si yo vendiera en Bitcoin. La comisión sería como de 8 dólares. Por ahí 24.000 pesos. Entonces la comisión es muy alta. Entonces por eso yo utilizo. Esta. Esta forma de retirar mis ganancias. Para que me consignen en mi cuenta bancaria. Entonces. Ya sabiendo esto. A mí me va a llegar. A local Ethereum. 0.03994. 992. Ethereum. Lo único que tengo que hacer es darle retirar. En este momentico. Como pueden observar. Ya quedó pendiente aquí la retirada. Y estos 0.039. Van a llegar acá. Y ahorita van a ver en unos segundos. Que me va a cambiar el valor acá. Acá tengo 0.0914 Ethereum. Y con lo que retiré. Ahorita me va a llegar. Ahí vieron automáticamente. No se demoró 30 segundos. Ya quedé con 0.1313 Ethereum. Es decir. Si queremos saber cuánto es eso. Me voy acá. Nuevamente. 0.1313. 0.1313 Ethereum. Tengo eso equivale a 82.000 pesos. Entonces. El procedimiento que vamos a hacer acá. Es vender estos Ethereum. Para que una persona. Que esté necesitando comprar. Me los compre. Y me consigne mi cuenta bancaria. Entonces. Aquí es muy sencillo. Hacer este trámite. Yo tengo un videito. En mi canal de YouTube. Explicando eso. Pero. Es decir. Darle click acá. Vamos a. Vamos a ver si. Vamos a traducir esta página. Entonces. Lo que vamos a hacer aquí. Es darle click. En vistazo. Aquí. ¿Qué quiero hacer? A mano izquierda. ¿Qué quiero hacer? Comprar o vender. Entonces. Yo quiero vender mis Ethereum. Entonces. Al vender mis Ethereum. Voy a decir. Que la forma de pago. Sea por. Transferencia bancaria. Vamos a mirar dónde está. Transferencia bancaria. Esperar que. Que cargue. Transferencia bancaria. Que sea una persona de Colombia. Que me. 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 Me compre los Ethereum. Porque transferencia. Tiene que ser únicamente. Acá en Colombia. Y. Por precio. Vamos a mirar. De estas personas. Quién me. Quién me puede comprar. Recuerda que apenas tengo. 82 mil pesos. Yo tengo que buscar. Vea esta persona acá. Jaime P. De Cúcuta. Me puede comprar. Esas criptomonedas. Acá. Este usuario. Requiere que verifique. Que su número de teléfono. Para comercial con ellos. Entonces. Es decir. Darle click aquí. En vender mis Ethereum. Le doy click. Y lo único. Que tengo que hacer. Es colocar lo que yo tengo ahí. 0. 13. Hay que dejar un poquito. 1. Hay que dejar un poquito. Porque eso le cobran una comisión acá. Esto es un negocio. Y ellos cobran una comisión. Entonces. ¿Qué está diciendo? Aquí la página. Que por estos 0.131 Ethereum. Me van a depositar. En mi cuenta bancaria. O en. Mi cuenta en X. O en la cuenta que. Ellos me pidan. Me van a consignar. 75 mil 344 pesos. Vamos a escribirle aquí. Hola. Hola. Estás conectado. Tiene que estar conectada la persona. Para poder hacer el. El aventado. Vamos a darle comercio. Vamos a mirar que. Que esto se ejecute. Listo. Entonces aquí. Ya. Estoy diciéndole a esta persona. Esta persona tiene que estar conectado. En este momento. Si no está conectado. Entonces no me va a poder depositar. Desde aquí. Lo único que hacemos es chatear. Hola. Estás conectado. Por favor. Me confirmas. Por favor. Me confirmas. Para. Colocar. El. Fondo. De. Garantía. Y. Pasarte. Pasarte. Mis. Ethereum. Algo importante acá. Es que. Esta plataforma. Es 100% segura. Entonces. ¿Qué pasa? Si esta persona. Me contacta. En este momento. Esta persona. Primero. Me tiene que consignar. A mí. Los 75 mil 340. 40. Pesos. Él dice acá. Que me. Me. Transfiere. Por. Transferencia. Bancolombia. Entonces. Yo le tendría que colocar. Mi cuenta. Bancolombia. Acá. Para que él me deposite. Apenas. Yo verifique. En mi cuenta bancaria. Que me depositó. Yo lo único. Que tengo que hacer. Es. Decirle. Liberar fondos. Y esos fondos. Se liberan. Si hay algún problema. Con este usuario. Que no. Que no consignó. Y que quiere. Que le libere los fondos. Entonces. Ya uno. Lo que hace. Es. Reportar al usuario. Abren una investigación. Y el que cometió la falta. A ese lo penalizan. Pero. Este. Comercio. Es 100% seguro. Vamos a irnos. Acá. Para la parte de. Vamos a irnos. Para la parte de. De ventas. Que yo he hecho. Entonces. Vamos a mirar aquí. Todo lo que dice. Publicado. Es porque. Se hizo la transacción. Aquí. No me acuerdo. Esto es depósito. Bueno. De todas maneras. Yo ya. Yo he vendido mucho saldo. Acá. Si pueden observar. Todo lo que dice. Publicado. Es porque se vendió el saldo. Publicado. 306 mil. 314 mil. 244 mil. Etcétera. Etcétera. Yo he hecho. Muchas transacciones. Acá. Y mis. Y mi dinero. Me lo. Depositan. En mi cuenta. Bancaria. Entonces. Esta es una manera. De monetizar. Nuestras ganancias. Y en este momento. Aquí está abierta. Esta operación. De la única manera. De que. De que me deposite. A mi cuenta bancaria. Es que esté conectado. Si yo veo que se demora mucho. Para conectarse. Lo único que hago. Es cancelar el comercio. Listo. Entonces. ¿Qué pasa aquí? Esta persona se contacta conmigo. Si está conectado. Hacemos. La transacción. El primero me consigna. A mí. Los 75 mil pesos. Apenas yo verifique. Que me consignó. Yo le coloco acá. Listo. Ya observe el depósito. Y procedo a. A liberar los fondos. Entonces. Él me va a decir. Porque él también quiere una garantía. Porque él me consigna. Y uno le puede robar la plata. ¿Sí o no? Pero entonces él dice. Bueno. Listo. Yo le voy a consignar. Pero primero. Coloque el fondo de garantía. El fondo de garantía. Es que estos. Eterium. Que yo tengo acá. Me los amarra. Hasta que esta persona me pague. Apenas me pague. Yo lo único que hago. Es. Colocar un botoncito. Donde le doy liberar fondo. Y listo. Aquí como le digo. Las transacciones son 100% seguras. Esta es la forma de monetizar. Mis ganancias. Y así monetizo. En los diferentes negocios que tengo. Entonces las personas que estén interesadas. En invertir en este negocio. Les puedo decir. Que este negocio. Es un negocio. Que para mí ha sido muy bueno. Ha sido una bendición. Que lo llevo trabajando ya. Así como serio. Desde. Febrero del 2018. Febrero del 2018. Con unos excelentes resultados. Entonces nuevamente. Repito. Así como para que sepan. Compramos las criptomonedas. Mínimo 30 mil criptomonedas. Las incluimos en un masternodo. Las ponemos en arrendamiento. Esas monedas. Y por esas monedas. Nos van a dar una rentabilidad. Todos los días. Nos van a dar una rentabilidad. A tres meses. De 0.27% diario. A seis meses. 0.33% diario. Y a doce meses. 0.40% diario. Aquí no se paga binario. Aquí no se paga bono inicio rápido. Aquí se paga. Unas ganancias. Por la red que vayamos haciendo. En el primer nivel. Las personas que nosotros invitemos. En el primer nivel. Eso sí. Tienen que tener mínimo 30 mil criptomonedas. Ganamos el 10% de lo que miren ellos. En el segundo nivel. Ganamos el 8%. En el tercer nivel. Ganamos el 7%. En el cuarto nivel. Ganamos el 6%. Y así sucesivamente. Por eso mis ganancias. Acá. En Ecrofum. Yo estoy generando. 4.051 monedas. Todos los días. Por las personas. Que tienen arrendadas. Estas criptomonedas. En total. Son 20 millones. De criptomonedas. Que están arrendadas. Por las personas. Que yo invité. Y por eso. Estamos generando. Estas ganancias. Entonces. Espero. Haya quedado. Claridad. Con. Cómo. Cómo se hace el negocio. Ya vieron la transacción. Cómo se venden. Las criptomonedas. En el mercado público. Vamos aquí. A darle. Cuál. Para que ustedes vean. Que ya. Las criptomonedas. Ya. No están acá. Como pueden observar. Ya en un balance. Y ya no ven. Ethereum. Por ningún lado. Porque lo vendí. Y. Ese Ethereum. Va a estar acá. Va a estar acá. Hasta que yo lo venda. Pero como en este momento. No lo voy a vender. Entonces. Lo único que voy a hacer acá. Es cancelar la transacción. Las. Las personas. Que. Deseen registrarse. En Local Ethereum. Aquí en la descripción. Del video. También voy a dar. La dirección. Del Local Ethereum. Para las personas. Que se quieran registrar. Y. Aquí pueden vender. Sus ganancias. De cualquier negocio. Es sino que. Lo conviertan. Si están. Les están pagando. En Bitcoin. Lo convierten. A Ethereum. Y ese Ethereum. Lo llevan a esta plataforma. Y aquí lo venden. Sin ningún problema. Las personas. Que les haya quedado. Con relación. Con relación. A la explicación. Que. Vi en este video. Se pueden comunicar conmigo. Al 311. 713. 2766. También voy a dejar. En la descripción del video. En la parte de abajo. Voy a dejar mi celular. Para las personas. Que. Quieran comunicarse conmigo. Bien. Puedan. Lo puedan hacer. Entonces. Espero haya quedado claro. Cualquier otra información. Que. Quiere que les suministe. Por el interno. Nos podemos comunicar. Y. Muchas gracias por todo. Se despide de ustedes. Carlos Peñalosa. Desde Colombia. Chao. Chao.